bueno miren me vine para la plaza porque yo que vení me hacen una llamada de que me tenían una bendición entonces me dijeron dele dele 20 dólares a una persona de la plaza se agarra 20 usted y lo demás para comprarle medicamentos a su mamá ya que mi mamá todavía sigue enferma pues ahora anda malita anda bien mal no pudo venir incluso pues yo le dije mejor que se quedara en casa descansando y poder de bien así de buen corazón él me dijo pues le voy a mandar para que le compre medicamentos a su mamá para que le compre tal y tal cosa entonces gracias don julio gracias de veramente gracias yo se lo agradezco por el inmenso apoyo que nos está brindando gracias por ese cariño que nos tiene y arrepiéntase oiga arrepiéntase y bueno pues ya van a ver a quién es que le tengo que dar dinerito yo esta tarde bueno frank arrepiéntase mire que le han mandado una bendición no ha habido money pues mire fíjense que disculpen que esté moviendo mucho el teléfono pero tengo que voy viniendo verdad entonces mire don julio conde él me dijo que le diera 20 dólares así que mire aquí están julio conde y me dijo pérenme que me dijo que le dijera arrepiéntete frank porque esto va a ser una gran bendición por eso por esa bendición que me ha dado me lo han mandado ahorita y pidiéndole a diosito que me lo tenga alentado y con todos los ánimos que usted ha hecho y gracias por la cosa por esa bendición que me ha dado yo le agradezco mucho a usted primeramente a dios y a usted miren qué suerte tengo yo para que le ayuden a las personas que están conmigo pues porque imagínense miren le mandaron dinero a cuartepollo que le mandaron dinero a frank que le mandaron dinero a a don paulito también por un vídeo que nosotros hicimos le han mandado a mamá coco y a quienes no le han mandado de parte de nuestro canal si yo le agradezco mucho a usted usted me ha tomado en cuenta y aquí nadie y como le digo mucho el cariño mire para usted es su mamá hay tres personas mamás mi cariño para mí yo le agradezco todo lo que usted hace por mí como le digo bendiciones va a tener también usted si yo me la va a tener alentadita que su mamá también se recupere primero dios porque la que me la tenga alentadita y que ya ella pues y si descansa que descanse hoy amaneció pues más grave sí porque ahora pues amaneció con fiebre dolor en las articulaciones mire haga una cosa a veces y ahí está un muchacho que es motorista yo le di la bomba alcohol se flota en la noche donde ya va a costar alcohol con vick porque esa piel la puede tener que entre los huesos entonces usted lo que va a hacer agarrar al vick y echar todo así porque se la puede así y comienza a sobar desde la cabeza hasta los plantas de los pies menos menos en el estómago en el estómago y todas las partes oiga bien todas las partes de ella y se va a acordar papá ni se le envuelven bien y se siente con una vez a sudar que esté empapada la cobija en que no ves el viento que no le entre el viento y la vuelve y la cambia y le cambia todo lo que le pone abajo en la cama vuelve a cambiar todo completo y va a ver el siguiente ya me amanecer pero vaya le voy a decir que lo haga porque la verdad es que si hoy amanece en el magnate no 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 quiere motorista y me dijo que estaba en grata me lo mandaron por voto y le diría ese remedio el siguiente día que ya se iba me digo yo voy a trabajar digo porque tengo cuidado por la recaída y de ahí que se bañen con agua de cinco negritos y se toman tres tragos yo le dije ahora que le iba a cocer agua de remedio que no quería pero mañana se lo voy a hacer porque hoy no es bueno depende de ahora la hora que llegue se la voy a ir a hacer para que se bañe así no de nada franco y yo también algún día pues yo voy a tener vamos a disfrutarlo no habrán no se preocupe usted sabe que no yo entiendo que tiene veces así se lo digo con todo el cariño no ha habido solo tres su mamá usted y una señora cuando está conmigo usted ya sabe quién es y yo puedo hablar mi respeto para ustedes y el cariño para ustedes aquí me van a decir porque yo sí soy con la que es conmigo también yo soy yo no soy solo conmigo para allá y no ven si mire uno necesita de las piedras así es porque si yo decía mi abuelita si no lo tiene con qué clavar a ver una peli clava sí entonces se piense yo de ahí dependo de una abuela que no sabe un consejo bueno y le agradezco mucho mi abuelita cuando ya murió de la gente mucho vaya gracias a dios no tengo nadie de mi amparo va mi mamá y todo ya fallecieron pero están en el cielo pero ya voy a rato llegó también hayan y digo que me esperen no pero todavía no vamos a arrepentir primero pues si primero arrepienta este decidió de ver con mucho de cabeza no de nada fran de nada que sabe pues que es una niña muy linda para mí su mamá y era por su mamá y a carmen así somos nosotros también mire aquí no con cualquiera no son hipócritas ustedes demuestran la amistad de la persona y eso yo lo tomo en cuenta y gracias a dios que les pido dios que tal vez ustedes la tengan alentadita que dios me la tenga con vida y que dios me la quiera que ande primero ya que así sea y así como la prueba también que los mando de la mano y miren ve miren ve qué barbaridad ahí estaba el cambio de su espalda pero hasta explotó la no, lo que pasa es que no fue pero ahí pasaba no, no fue por la vía miren ve y aunque se quiera ir no se va a poder ir miren ve si hijo de poche pero si es que hasta la rancumpe hace cemento y se echó la llanta risa de la muchacha pues si porque ella no tiene culpa pues es que vaya como le dijo el hombre allí pues el hombre diciéndole que había ido la mujer ella no tuvo culpa pues porque ella estaba allá en la esquina de allá el que tuvo el problema fue este y no se va a poder ir si miren la llanta la fregó la llanta la la hizo pero ya no andaba usted a saber si porque es que la mire el carro estaba allá por aquella esquina de allá y el otro y el otro venía allá pues yo no sé por qué es que se metió hasta allí a mí a mí se me hace a mí se me hace que quizás venía bien rápido ya no pudo parar no, ya no pudo parar antes no pudo parar pero si arrancó un pedazo de cemento si donde atopó el rin ajá ahí se le acabó la llanta entonces atopó ahí se chistió el cemento pero si se echó la llanta del carro que barbaridad ve que barbaridad es que a veces por no andar por no andar como personas civilizadas les va más y queriendo y el otro señor queriendo que que como dicen va a fregar a la muchacha del carro ella no tenía culpa cuando ella le dio risa porque obviamente no fue de ella la culpa pero bueno si que la muchacha viene apartada fue un error del mismo muchacho del carro del pica y de aquí que se vaya hasta que la vengan hasta que la cambien y hasta aquellos pues porque me imagino yo que alguna de sus multas le van a poner si no se vaya a hacer un plástico por así acuerde que porque pegó en el pote no no mal que no lo votó cuanto vale un pote de eso cinco mil valen eso cuesta el pote de eso cinco mil y ahora es el salvador si hay que ir a rego y ahora es el salvador pero por un despido salen multas caras para ver si imagínese ni 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 no me cabe en la cabeza porque se subió hasta ahí si tenía espacio para pasar si tenía rápido quizás ahí cuando quedó por acá no se controló ya no pasó a girar ni pica ni avión ni pica ni avión no toparon el carro pero si había espacio si había espacio para que pasara no te lo pimes no te lo piden es que nos van a tocar una chica con una charla no se te viva no te lo pide es que no me pide una chica se vive asustada cuando había el gran estallido cuando había el gran estallido si cuando el gran estallido las cámaras están ahí ahí quedó grabado miren pero es que si le arrancó buen pedazo de cemento ya jajaja y solo quitas el regalo si suerte tuvo que no le pusieron estela si todavía se le da calor miren que no le van a poner estela pero con solo echarse la llanta ya es un gasto no hombre tiene que entrar pobrecito llanta nueva se va a venir de loco porque espacio tenía para pasar espacio tenía allí pero como a veces va la precisión como bien dicen va a veces uno por andar de alocado le va a amar con tiempo uno menos va a ver porque uno va a andar con uno miren lo que le pasa más que el cachirulo recién venía con los jajaja se veía el gran estallido si miren se ha fregado cosas que pasan va cosas que pasan cosas que uno no se imagina que van a pasar después y unos después que piensan no se levantan no se si no le cuiden a dios que le vaya bien en el vino si se los levantan a bañar y a cambiar yo por eso hay que salir dije yo bueno que sea lo que dios quiera dije yo lo que dios quiera y lo que dios quiera y lo que dios quiera y lo que dios quiera si esto es lo que dios quiera lo que dios quiera porque en la calle como decían mi uno sale y no sabe si va a llegar si y 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